Hoy en Sanamente vamos a hablar sobre la cirugía de mama reconstructiva. De pronto vas al doctor y bueno, te dicen para salvarte la vida, pues hay que apuntarte una o las dos mamas. Eso hay que hacer porque el médico dice que es lo conveniente. Pero de pronto después, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora la cirugía reconstructiva de implante de mama se puede hacer incluso en el mismo momento que te la amputan. Y eso es maravilloso para la autoestima de las pacientes. Para conversar sobre ello, estamos precisamente con un cirujano plástico que bueno, ya es un experto en esto, el doctor Alberto Calvo. ¿Cómo está? Hola Verónica, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver una nota, ¿le parece? Veamos. Que hemos preparado y luego seguimos aquí conversando. La reconstrucción de mamas en pacientes con cáncer podrá devolverle la confianza y autoestima que una mujer pierde durante un momento difícil. Para ello es necesario no solo la evaluación de un gineco-oncólogo, sino también de un cirujano plástico. Incluso la cirugía puede realizarse en el mismo momento de la primera operación. Los estadios más iniciales, ya sea uno y dos, pacientes que no han recibido quimioterapia ni radioterapia, se puede hacer una reconstrucción inmediata. El cirujano plástico Rafael Rossi explica que la edad para una reconstrucción mamaria no es influyente. Si es muy joven y no tiene mucho parínculo liposo para ser algún tipo de tejido autólogo, se le puede colocar prótesis mamaria con expansores previamente para poder tener un lugar que puede entrar a la prótesis para poder tener una similitud, simetría en cuanto a la mamá que no está afectada. Durante la evaluación, el especialista determinará si la paciente recibe un implante de silicona de su propia piel o grasa. La grasa autóloga, la lipotransferencia se llama. Se retira grasa de las zonas donde normalmente se acumulan, que son abdomen, nalgas, piernas, muslos y se va colocando gradualmente. No es una cirugía única, es una cirugía gradual. Por lo complejo, estas cirugías suelen durar entre cuatro y cinco horas. Con este tratamiento, la paciente podrá recuperar firmemente su autoestima y volver después de un periodo de descanso a sus actividades normales. Bueno, hablamos aquí con el doctor de las diferentes técnicas que hay, ¿no es cierto? Claro, la medicina ha ido evolucionando y ahora es la tendencia a ser cada vez menos cruento. Cada vez demorar menos horas en operar y lograr el objetivo sin causarle problemas en su vida diaria y de trabajo a la paciente. Sobre todo una paciente que ya tiene este tema del cáncer, ¿no? Ya la noticia es lo más impactante, ¿no? Cuatro mil casos, cuatro mil casos anuales se presentan en el Perú. Actualmente, según la última estadística en Minsa, que está un poquito atrasada, hay 15 mil casos en el Perú de cáncer de mama. Y según esta estadística también, cuatro mueren diario por cáncer de mama. ¿Diario? Sí, cuatro mujeres diarios. Y cuando hay cáncer de mama, el remedio es curativo. El problema del cáncer de mama es que no se descubre a tiempo, porque el 95% de casos, si se opera a tiempo, la persona se cura. Y lo malo que es la operación es extirpar la mama. Y cuando extirpar, ahí entramos los cirujanos plásticos para resolver ese problema. Porque imagínese, o imagínate tú estar sin una mama, te sentirías pésima. Yo he sentido algo parecido cuando estuve andando de lactar, tuve un problema con la leche. Y me tuvieron que cortar la leche de manera abrupta. Entonces, tuve que tomar unas pastillas y me tuvieron que vendar. Vendar hasta quedar totalmente plana, fuerte. Y de verdad que fue un momento, debe ser también que estaba en el posparto, pero fue un momento bien duro. Porque sientes, claro, el cuerpo raro. Y tú pensabas que eso era temporal. Y una señora o una chica que todavía no está casada, que va a pensar que eso es para toda su vida. Entonces, tenemos que reconstruir eso. Antes se usaban más los colgajos, Tram se llamaba. Se sacaba un pedazo de barriga, un pedazo literalmente con piel, músculo y grasa. Y se subía arriba al pecho. Una cirugía, como dice el colega, de cuatro a seis horas. ¿Pero quedaba tal cual la reconstrucción? Sí, queda bonito, pero es una cirugía amplia. Imagínate, es un corte como de abdominoplastía para las señoras que lo saben. Y pasar todo eso para acá. También había otra manera que era sacar un pedazo del músculo de la espalda, de la grasa y pasarla para adelante. También había una cicatriz en la espalda. Ahora, la tendencia actual es, se opera, le sacan la mama y se ponen un implante. ¿Pero qué pasa cuando también ha sido la cirugía tan severa que han sacado músculo y ya no queda nada para proteger el implante? Ahí lo que se está optando es por hacer injerto de grasa autóloga. ¿Qué quiere decir eso? Se saca un poco de grasa del abdomen por lo general. No como una lipo porque la grasa hay que sacarla de otra manera, con otro instrumental, otra técnica. Porque en la lipo, si han escuchado todas las amigas, se saca como en la lipo y se pone en el glúteo. En realidad no es así porque no duraría tanto la grasa. Se saca de otra manera, de otra técnica y se puede poner de manera seriada, de repente en una, dos, o podría ser tres cirugías y rellenar esa mama y quedan resultados muy bonitos y muy naturales. Claro, para satisfacción de las pacientes. Y no es peligroso, porque alguna vez he escuchado el testimonio de alguna persona que ha sufrido cáncer de mama y que decía que el implante que tenía, la silicona, fue un impedimento para poder detectar que tenía este cáncer. Ya. Hasta hace tres años, más o menos, se decía que las personas que tenían implante de mama, más bien estaban protegidas contra el cáncer. No porque el implante les protegiera de nada, sino porque el implante hacía que esa señora o esa señorita esté más preocupada por hacerse exámenes. Ok. Hace dos años salió que hay un implante relacionado directamente, aunque en muy poco porcentaje, con el cáncer, a un tipo de cáncer especial que se llama células gigantes. Entonces, ahora no te podría decir si el implante es algo bueno o es algo malo, porque en realidad... Está en estudio. Está en estudio y la tecnología va avanzando. Ok. Entonces, por eso hay la tendencia de virar un poco hacia la grasa autóloga. Muy bien. Y estamos hablando de cáncer, pero también hay otras cirugías reconstructivas que no son solo por cáncer. Ahora se ve mucho en nuestra consulta que vienen señoras que se han puesto silicona líquida, el aceite de avión. Claro. Eso tan feo que se ponen en los glúteos. Y vemos también en los senos. Ay, me muero. No solo se ponen en los senos, se ponen en la cara, se ponen en los surcos, se ponen en las piernas, se ponen en las caderas y también en los senos. Claro. Y ahí tienen... Hay que estirpar la mama. Y hay que reconstruirlas. Muy bien. Muchas gracias. Doctor, para absorber todas estas dudas, ya lo saben entonces, hay una solución maravillosa para los pacientes de cáncer que, bueno, de pronto le dicen esta noticia terrible que tienen que estirparle la mama, pero se puede reconstruir y de manera casi inmediata. Bueno, vamos ahora a los espectáculos con Nathalie Bertis.